...que se ha vacunado, me refiero al COVID-19, pero hay otras vacunas también que hay que tener en cuenta y mirarlas bien de cerca, ¿no? En ese contexto vamos a tomar contacto telefónico con la titular de Epidemiología de la Provincia, la doctora Mónica Jofré. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, doctora, muchas gracias por esta comunicación. Aprovecho para felicitarla por la distinción que recibió al cierre del año pasado, por su tarea. Me consta en cada una de las coberturas que tuvimos que hacer, su papel fue muy importante al frente de la pandemia. Muchas gracias y felicitaciones por esa distinción. Bueno, muchas gracias, muy amable, gracias. Un honor para mí. Doctora, ¿y cómo seguimos ahora? ¿Cómo van a seguir con la vacunación? ¿Cómo estamos en plan de vacunación y qué va a pasar con el inicio de clases y la continuidad de esta campaña? Bueno, les cuento que, por ejemplo, con los operativos que se han llevado a cabo, que ya empezaron el anterior fin de semana en los diferentes departamentos y han continuado este fin de semana largo, han sido un éxito, se han vacunado un importante número de personas con respecto a lo que es vacunación COVID y también se ha aprovechado para vacunar con aquellas vacunas del calendario regular de vacunación, sobre todo a aquellos niños del ingreso escolar que deben estar protegidos, no solamente COVID, sino también con la vacuna triple virada que, por ejemplo, protege para sarampión, papera y rubriola. Estamos terminando de procesar los datos, ya que los operativos han terminado anoche en algunos departamentos, pero los números preliminares nos arrojan que, por ejemplo, vacunación COVID se han colocado más de 10.000. Vamos a procesar, como dije, la información y ver esas vacunas en qué grupo etario predominan que ha concurrido la gente a vacunarse. Así que, por ese lado, también felicitar a los equipos que han hecho un gran esfuerzo durante este fin de semana largo. Y está previsto para más adelante, como lo anunció la ministra, de acuerdo a cómo vayan los porcentajes de vacunación, una vacunación en las escuelas también. Sobre todo para los niños, porque lo que es docente, todo el personal educativo tiene un buen porcentaje de vacunación, que ha superado el 80 o el 90 por ciento. Entonces, iría más dirigido, sobre todo a los niños, por supuesto, como lo anunció nuestra ministra, la ministra de Educación. Primero se hace una comunicación, que los papás estén de acuerdo y una vez que se ha armado bien la logística, se va a ir a vacunar a los diferentes establecimientos. Doctora, ¿ustedes tienen conocimiento por qué los chicos que no se vacunaron todavía no los vacunaron? ¿Cuál es la decisión de los padres? Si es que están en contra de la vacuna, es desinterés, es falta de información. ¿Pudieron tener un panorama de por qué esa gente que no se vacunó no está vacunada? En general, es muy variable. Recordemos que la vacunación incluso está altamente recomendada por la Sociedad Argentina de Pediatría, con lo cual estamos trabajando con los pediatras y no solamente con la Sociedad Argentina de Pediatría, sino con la de San Juan y obviamente con todo lo que es el Departamento de Materno e Infancia del Ministerio de Salud. Hay varias variables, algunas con miedo, otras porque vamos a esperar a ver qué pasa, empiezan las clases, va a ser obligatorio, el pase sanitario y todo lo demás. Pero en realidad, lo que los papás tienen que tener en cuenta es que los niños están altamente recomendados que deben estar vacunados. Por eso se hicieron estos diferentes operativos, por si algún papá no puede ir, no tiene tiempo, o a lo mejor yendo a estos lugares, tiene la disponibilidad de charlar un poquito más relajado, de charlar a lo mejor con otros papás. Sí, porque es decisión de los padres, digo, porque el porcentaje de adolescentes es mayor en vacunación al de los niños más chicos, ¿no? Sí, 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 sí. Es una decisión, sobre todo de los menores, que dependen de que lo lleve su papá. Y aparte, como dije anteriormente, son las vacunas del calendario regular de vacunación que son obligatorias. Doctora, ahí quiero llegar. Usted que es una experta en epidemiología y de tantos años trabajando en esto, ¿qué tanto le preocupa la falta de completar el calendario con las otras vacunas de los niños que nos ha traído esta pandemia? De padres que tenían miedo de llevar a los chicos a vacunar las otras vacunas, poner las otras vacunas. ¿Cuánto hemos perdido en terreno? ¿Cuánto nos hemos retrasado en el tema sanitario con lo que ya venía trayendo la Argentina del calendario de vacunación en los niños? Bueno, lamentablemente se ha perdido bastante. No habitualmente, digamos, lo que se recomienda para que están protegidos las coberturas de vacunación en cada una de las vacunas. En nuestro calendario deben superar el 95%. No hemos llegado en este porcentaje en estos dos años pandémicos. Es lo que nos preocupa, sobre todo en este momento sanitario y epidemiológico, es el riesgo de reintroducción del sarampión. Ese por un lado. Y por otro lado tenemos una alerta de hace unas semanas aproximadamente, riesgo también por la aparición de un caso de poliomielitis salvaje en África. Pero con esto de los viajeros que van y vienen, entonces tenemos que acentuar esta vacunación que aparte va en el ingreso del calendario de vacunación. La triple viral protege para el sarampión y la SARS, que también va al refuerzo, protege contra la poliomielitis. Entonces, este es el riesgo sanitario que estamos preocupados y que necesitamos que se vacunen. Doctora, también han habilitado, no sé si con el completo calendario de vacunas o solamente para COVID, un horario entre las 20 y las 24. ¿Cuál ha sido la expectativa de la gente del San Juanino? El San Juanino y los operativos han concurrido. Se ha hecho una amplia comunicación a través de la prensa, del ministerio y de todos los medios de comunicación. Han concurrido, he tenido oportunidad cuando empezó el operativo de acompañar a la ministra, se acerce a la gente. Y aparte se ha buscado lugares donde la gente y la población habitualmente va. Entonces, por ejemplo, un parque, un lugar de dispersión donde sabemos que sobre todo los días de semana van. Bueno, ofrecerles esta posibilidad para que no tengan que trasladarse a otro lugar. Y entonces aprovechamos que las personas están ahí y se los invito y ya saben que tienen esa posibilidad. Hemos tenido muy buena adherencia. Bueno, eso es muy bueno. Le quiero preguntar, porque no quiero terminar la entrevista sin consultárselo. ¿Tienen alguna comunicación oficial, un lineamiento nacional respecto del Sputnik en este contexto de la guerra en Ucrania, donde las sanciones rusas dan la sensación de que se acepte el Sputnik a nivel internacional? Va a ser un poco más difícil y toda la especulación y mediatización que tiene este tema. ¿Qué le decimos al sanjuanino desde el conocimiento científico que usted tiene? No, no tenemos ninguna información oficial. Sabemos que la ministra Carla Vizotia ha estado, si no me equivoco, en Inglaterra, participando en nuestra reunión en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Nosotros habitualmente los días jueves tenemos reunión, bueno, los jefes de inmunizaciones del país, donde se va avanzando día a día o semana a semana con las coberturas y cómo siguen los alcances de la vacunación. Pero específicamente con este tema del Sputnik no tenemos ninguna novedad, pero aparte del Sputnik sabemos que tenemos otras vacunas que son también recomendadas y eficaces y seguras, con lo cual también se va a seguir vacunando. Aclaramos esto, ¿la Sputnik, doctora, podrá tener objeciones que pueden rayar lo político, que puede rayar el tecnicismo? Ahora, científicamente una alta eficacia ha tenido la vacuna, ¿no? Sí, sí, científicamente está aprobado. Esperamos que prontamente lo haga la Organización Mundial para los países de Europa, pero incluso lo publicó la revista Lancet, que ustedes saben, es un paper que publica habitualmente todos los científicos realmente avalados y lo estudian, y sabemos que tenemos una población vacunada nosotros, sobre todo del personal médico con esa vacuna. Bueno, doctora, mucha suerte en este 2022, la vamos a seguir consultando, por supuesto, muchas gracias por esta comunicación y que tenga un gran día. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, que tengan un lindo día y un mejor año. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias.